Relájate, ponte cómodo, estás viendo la entrevista con Los Callejeros. Los Callejeros. Hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda el Che Pepino de Los Callejeros. Señoras y señores, un video más. Esta vez, pues es un orgasmo de emociones el presentarles a ustedes al bigote más sexy de la radio. A mi maestro, el señor Mario Ortiz. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, mi querido Pepino. Contento y feliz de estar por aquí con usted, con su equipo, con toda su gente. Viendo la evolución, todo lo que ha crecido, todo lo que está haciendo. Qué rico se siente cuando alguien le dice esas palabras a uno del esfuerzo que uno hace. Para tener este equipo de trabajo, todos estos muchachos. Pues no es fácil, Mario. No. Se dice fácil, pero no. Es mucho tiempo, mucha constancia, creer en sí mismo, es invertir espacio, sacrificar parte del tiempo también, la familia. Pero yo creo que después vienen las recompensas y eso es bonito. Por eso es el dicho que no hay sacrificio que no tenga su recompensa. Gracias a Dios tuve un maestro para educarme porque antes no sabía lo que era la dicción, no sabía lo que era un vocabulario de un locutor, una forma de cómo vestirse, cómo comportarse ante el público, cómo traer una unidad móvil y pues eso no es, o sea, se acuerda que, bueno, vamos a meter... Respetar la unidad móvil, respetar la camisa, el logotipo de la radio, de la televisora, tantas cosas. Sí, que hoy en día no lo hacen porque, pues, la mayoría de los músicos se van a la peda y con el uniforme puesto y salen... Salud por eso. Salud por eso. ¡Qué rico, qué sabroso! Me da mucho gusto estar con usted aquí en el Far West, aquí en la ciudad de Álamo, un lugar donde trabaja usted. Este, pues, Chihuahua Mario, es un placer y la gente se preguntará, hay gente que lo conoce porque usted tenía un programa de botas, con botas y sombreros. Sí, señor. Muy famoso, que dio mucho de qué hablar en el buen sentido de la palabra. Sí. Explíquelo un poquito a la gente de qué se trataba y a quién estuvo ahí porque ahorita vienen unas cosas, raza, que en serio, hasta el finalito, Vicente Fernández ha tenido el placer este hombre de poderlo presentar y vamos a hablarles también de unas anécdotas cuando a mí me subió usted por primera vez a un escenario grande. Digo grande porque eran los Tigres del Norte, en el Greggs Ballroom, que se me acabó la voz, pero todo eso más adelante se lo vamos a contar a ustedes. Quédense en esta entrevista, quiero pedirles un favor, compartan el video, denle like, suscríbanse a los callejeros porque vienen cosas muy buenas, señoras y señores. Ahora sí, Mario, ¿qué era con botas y sombrero? Bueno, hicimos el proyecto sobre una estación de radio aquí en FM, aquí en el Valle de Texas, hubo cambio, no me adapté a lo que se estaba presentando y me vi en la necesidad de hacer un programa de televisión, grupero, pero yo no quería hacer lo clásico de presentar videos, yo quería hacer algo más original, irme con los grupos en la República Mexicana, estar con ellos en todo el inter, en todo el camino, grabar todo lo que sucedía atrás del escenario, lo que la gente no veía, qué comían, cómo comían, cómo lo guisaban, dónde lo preparaban, si era en el camión o era bajo el camión, era en un llano, era donde fuera. Entonces, me di la tarea de hacer un programa realmente en poco tiempo. Tuve que agarrar dos, tres jóvenes de ahí, de Reynoso, Tamaulipas, estuve estudiando a muchos de ellos que hacían o vendían sus espacios para quinceañeras y bodas. Entonces, normalmente, ahorita la gente que nos está viendo tendrán la oportunidad de verificar lo que les comento, porque cuando va un camarógrafo a un evento, a una boda o quinceañera, ponen el prepié, ponen la cámara y están así. Y no sucede nada. O sea, no hay acercamientos, no hay cosas, no hay detalles importantes que ellos graben. Entonces, tuve que meterme a la tarea de preparar a los muchachos, de decirles, esta es la primera voz, esta es la segunda voz, acordeón, bajo sexto, él empieza, vas a hacer un close-up, vas a hacer un cerramiento para donde sale el acordeón, empiezas a abrir la imagen y a hacer mil cosas. Lo estuve como un mes en cuanto a tipo escuela, tipo enseñanza, para hacer bien las cosas. Y ya después, ya con eso, nos salimos a grabar. La primera agrupación fueron los Tucanes de Tijuana. Después de ahí fueron Tigres del Norte, pesado, y anduvimos en toda la República Mexicana, gracias a Dios. ¿Los Tucanes de Tijuana? ¿A qué fueron los que hicieron el jingle? El jingle del programa Con Botas y Sombrero, este, Mario Ticero. ¿Cómo iba, cómo iba más o menos el...? Era Con Botas y Sombrero, los sábados, mi gente. Los Botas y Sombrero, por Televisa Siempre. Ra, ra, eso. Sí, era rapidito. Por televisión, no por YouTube ni por Facebook, era televisión. Era Televisa, este, en México y también aquí en Estados Unidos. Y gracias a Dios nos fue muy bien. Tuvimos la oportunidad de viajar por toda la República Mexicana con artistas desde Duelo, Pesado, Cardenales, Ramón Ayala, Tigres del Norte, Van del Recodo, Julio Preciado, Don Vicente Fernández, Jenny Rivera, este... Oiga, crema y cajeta, pero la gente va a decir, Vicente Fernández. Enseñenle, Mario, sáqueme por favor ahí una, donde está usted, una foto con Vicente Fernández, con el señor Vicente Fernández. Ahorita se la vamos a presentar. Yo, bueno, de Don Vicente Fernández, hay una cosa muy importante, Don Vicente, este, tuve la oportunidad de trabajar con él, yo creo que desde la época de mil novecientos, no sé, en noventa y seis, por ahí, el Palenque de Reynosa, la primera oportunidad fue en Reynosa, Tamaulipas. Recuerdo, yo iba toda la temporada del Palenque, yo fui desde mil novecientos ochenta y siete hasta el dos mil seis, creo que fue cuando mataron a Valentín Elizalde en Reynosa. Este, yo me encargué siempre de la publicidad para todos los medios de comunicación, radio y televisión en todo el estado de Tamaulipas y Texas. Entonces, iba todas las noches de Palenque, al presentador oficial de Don Vicente Fernández, yo le aprendí todas sus frases, todas sus palabras de cómo lo presentaba y cómo lo despedía. En cuanto a eso, el señor, para mi buena suerte y su mala suerte, el señor se enferma y me habla el promotor, me dice, Mario, ¿qué va a hacer hoy en la noche? Le dije, no, le dije, quiero ir a ver a Don Vicente. Dijo, bueno, este, ¿usted lo va a presentar? Yo no me la creía. Le tembló. O sea, fue una mezcla impresionante, Pepino, de emociones, nervios, nervios, nervios. Lo que me pasó a mí con Tigres de Norte. Sí, sí, o sea, llega el momento en que la garganta se cierra, pero por el nervio de cometer un error. O de ver toda esa inmensidad de gente, o sea... Es que ya realmente ya había trabajado yo con bastante gente, Pepino, yo creo que un promedio de 20 mil, 30 mil personas en Reynoso, Tamaulipas, o en Monterrey, Nuevo León, o sea, pero presentar a Don Vicente Fernández era una responsabilidad impresionante. Era un palenque con unas 3 mil personas, pero más que todo era el artista, era el nombre, era el señor. Igual, llego al palenque, me voy a la cantina, pido un chat de tequila, me lo aviento, no sentí nada, pido otro, me lo aviento y nada. Este, cuando estaba en el área del túnel, porque en los palenques en México hay un túnel que va a dar a la parte baja donde está el... El escenario. El redondel, donde pelean los gallos, y corre por debajo todo un túnel y va a dar hasta la planta alta, la parte alta donde salen, donde llegan los artistas. Entonces el artista hace un recorrido desde el camerino hasta el redondel, pero la gente no sabe por dónde llegan. Es un túnel, que así se llama el túnel del palenque, y cuando yo estaba ahí abajo, de repente volteo y me veo, eran las 11 de la noche, Don Vicente, siempre salía a las 12 de la noche, salgo, volteo y ahí estaba Don Vicente. O sea, impresionante, la verdad. No le quise decir nada, no me le quise acercar, no lo quise molestar. Este... Se llama disciplina, que nos enseñó usted, que no ando humedos metidos en donde quiera. Sí, 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 eso, pepino sobre todo. Mantente distancia a tu trabajo y no molestes. Es lo mejor que puede hacer uno como gente de radio o televisión. En la vieja escuela, hoy en día no sucede eso, no sucede. Pero bueno, llega Don Vicente Fernández, se pone a prosa de mí, alto, con su traje y todo, y se asoma y ve cómo está el palenque. Me dice, ¿qué horas son, hijo? Le digo, son las 11.10, Don Vicente. Dijo, se va a llenar, le dije, sí, se va a llenar. Don Vicente siempre se preocupó por ver cuánta gente había en sus presentaciones. Nunca le estuvo, nunca le gustó, perdón, le gustó estar en el camerino encerrado, nunca le gustó estar dentro del hotel encerrado. Él se venía con tiempo a las presentaciones y estaba muy al pendiente cómo iba llegando la gente. A las 12 en punto de la noche tenían que presentar a Don Vicente Fernández. Entonces ya me dan un micrófono, es la primera vez que yo tomo un micrófono tan pesado en mis manos. Yo creo que pesaba como dos kilos y medio, o tres kilos. Que son como de cuatro mil dólares esos. No, más, cinco mil o seis mil dólares. O sea, era un micrófono súper potente. Me lo dieron, no me dijeron, checa, lo cala, nada más me dijeron, Mario, ese es tu micrófono, adelante. Sentía que se me doblaban las piernas, era impresionante, es algo, pero yo estaba con mi gente en Reynosa, es algo, lo presento, como debería de ser, sale Don Vicente, le entrego el micrófono y me voy al túnel. Me dicen, Mario, ya su gente, Panchito, su mano derecha me empieza a servir ahí, bucana, cerveza, lo que fuera. Llega el momento en que ellos creen que ya Don Vicente ya se va. Me dicen, Mario, listo, pendiente, ahorita tú vas a entrar, agarras el micrófono, lo empiezas a despedir, habla mucho, por favor, porque tenemos que darle espacio para poderlo sacar, para que si el señor escucha suficientes aplausos se va a regresar. No queremos que se regrese. Empiezo hoy a hablar, señores y señores, la presencia de Don Vicente Fernández, de Puno Milde, todo el rollo. Me da el micrófono, lo estoy despidiendo, y esta noche Don Vicente Fernández deja en Reynosa, Tamaulipas, su corazón y en ese, Don Vicente hacía eso, se inclinaba y hacía como que lo aventaba el corazón hacia todo su público. Don Vicente promete estar aquí con ustedes el próximo año, Dios mediante. Don Vicente tenía que regresarse. Yo estaba en eso y la gente de pie pidiéndole otra, otra y otra. Se regresa Don Vicente, me dice su gente, Mario, siéntate, esto va para largo. Ahorita me va a mandar usted las imágenes esas que tiene ahí para que la gente nos crea, porque hay mucha gente que no cree, piensa que estamos hablando por hablar en este canal. O sea, aquí les presentamos gente verídica y sinceramente profesional y con mucha trayectoria dentro de la locución y la música regional mexicana, que ya no es regional, es mundial, porque antes decíamos, música regional mexicana, no, ya no, los tigres se escuchan en China. Sí, sí, banda recordo, banda recordo igual, la música Don Vicente Fernández llegó a muchas partes del mundo, pero bueno, un placer Pepino estar aquí con usted en este espacio. Créanme que hay muchas cosas importantes que contarles. Sí, exacto. De hecho, son cosas... Unas dos entrevistas. Son cosas que ni usted, Pepino, que estuvo conmigo muchas veces o mucho tiempo dentro de la radio, yo era muy hermético, nunca les decía tantas cosas. Con el mariachi, con el mariachi del señor. El mariachi Chapala del Meritito León, Guanajuato, con mi amigo Javier Rivera, el tecladista, arreglista, musical de Don Vicente Fernández. Hay una cosa muy importante de Don Vicente Fernández. En el tiempo que anduve trabajando con él, presentándolo en los palenques de la República Mexicana, que era una sensación impresionante, algo bello, yo creo que ha sido de lo más hermoso parte de mi familia y mis padres que tengo, fue haber trabajado con Don Vicente Fernández. Entonces, Don Vicente no seguía una pauta, Pepino. Él no sabía qué canciones iba a cantar. El mariachi no sabía qué canciones iban a cantar. Como el público lo... Don Vicente eran tres horas, tres horas y media de espectáculo, de estar cantando canción tras canción. Él nada más, si usted pone atención en algunas de las presentaciones de él, Don Vicente decía, viene muchachos. Él no sabía qué canción era. El mariachi no sabía tampoco. El mariachi no sabía. Era de acuerdo a complacerle a lo que pedía la gente, lo que estaba pidiendo la gente en ese momento, Don Vicente le complacía. Y él se subía al riel. Sí. O sea, imagínese cantar un promedio de tres horas y media, cuatro horas, o sea, sin parar, canción. Estamos hablando de cuántas canciones ahí, ¿no? No, eran infinidad. No, no, pues imagínese, cada canción dura tres minutos, imagínese. La voz, el cerebro para grabarse todas esas canciones. ¿Nunca usó un...? No, 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 Pepino, no había, no había, no había. No existía. El señor tenía una memoria impresionante y él decía, si me equivoco con la canción, le sigo, la compongo y a como caiga y la gente no se da cuenta y si se da cuenta me lo van a perdonar. Salud por eso. Sí, señor. Oiga, Mario, ¿dónde nace Mario Ortiz? Originalmente en Reynoso de Tamaulipas, me registro en Matamoros, inicio la radio en Matamoros, en la WFM, en 1985, empiezo en una estación de radio, en FM, insisto, y en el AM estaba trabajando un locutor muy conocido de Houston, Texas, a nivel nacional. El señor Raúl Brindis, a quien le envío un saludo bien especial, yo estaba en FM, le estaba en AM, éramos casi la misma camada, pero ahí empecé la radio en 1985, Matamoros, Tamaulipas, y a partir de ahí hasta la fecha, yo creo que han sido cosas muy especiales en la vida de un servidor, dentro de lo artístico. ¿Su papá vive todavía y su mamá? Sí, señor. Es todo. Gracias a Dios, tengo la fortuna. También, todo bien. Miguel, Mario, muy bien, todo. Es todo, muy bien. ¿Casado, viudo, soltero, divorciado? Mis hijos solteros. Mario, ¿por qué el bigote sexy de la radio, Mario? Yo creo que en ese tiempo, bueno, ahora ya me dejé la barba, ahorita estaba jugando con mi amigo. Ahorita es el bigote más sexy y la barba también. En ese tiempo, sí, yo creo que era de los conductores o locutores de México o de aquí, que traía el bigote muy pronunciado, muy grueso, muy tupido. Gresos, grueso. En las unidades móviles del papalote, que nosotros le decíamos camioneta. Oye, ¿dónde tiene? No, en la camioneta. ¿Dónde se quedó el micrófono en la camioneta? Pepino, venga para acá. Unidad móvil, por favor. Sí, sí, aunque le cueste. Sí, es más bonito, aunque le cueste. Sí, sí, sí. Entonces, lo dejábamos a usted en las unidades móviles, en la unidad móvil afuera del GREX, porque las muchachas, oye, oiga y Mario, oiga y Mario, y Mario. Muchas de ellas porque querían ver el muñeco, muchas de ellas querían boletos, porque antes era boletos, o sea, todo el mundo nos hablaba por los boletos. Dábamos un promedio de 100, 150 boletos. Yo cuento mucho la anécdota, de hecho, tuve una entrevista con el zorro, se me hace que también ahí mencioné que nosotros, bueno, yo vendí 29 paquetes de 1.500 dólares para un aniversario, que al otro día fue el huracán, ¿se acuerda? Y no hicimos nada. Que fuimos la única estación de radio, bueno, de hecho, y después vino el homenaje a don Carlos Sierra Negra, que ahí también estuvo usted, ahí vino don Carlos, vino el grupo Duelo, vino Lalo Mora. Que estuvimos a don Eliseo Robles y a don Ramón Ayala a cantar juntos. Sí, 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 fuimos la única estación de radio, y lo digo con gran orgullo, con gran satisfacción, una estación AM del Valle de Texas, que se dio el lujo de meter un promedio de 5.000, 6.000 personas en el Greggs Ballroom, muy por encima de las estaciones de radio en FM, que nunca se atrevieron a hacer un festival ahí, jamás. Y luego la única estación que tenía un remoto en Río Grande, otro en Pambio, otro en McAllen, y uno en Río, en Bronsville. Sí. Enviamos los micrófonos desde aquí de la ciudad de Roma hasta Misión, Texas, con el señor Mario Ortiz. Adelante. Mario Ortiz. Aquí estamos. Hasta allá. En serio, es que el papalote fue la mejor radio que hubo, en serio, ahorita ya no, ya no, ya la gente como que ya no escucha mucho radio, porque tienen ese Spotify o el internet. Han cambiado mucho las cosas, ahorita lo que está de moda en ese tiempo, hacer un programa de televisión Pepino era una responsabilidad enorme, era hacer una buena conducción, ahorita los programas han cambiado demasiado. ¿Son locutores los que trabajan en una estación de radio en este momento o no son locutores? ¿Cómo le podemos llamar a esa gente? Porque en realidad no tienen dicción, no tienen un comportamiento como la escuela que tuvimos nosotros dentro de la... Yo creo que las cosas han evolucionado, Pepino. Bueno, los medios de comunicación han evolucionado, las redes sociales han impulsado a hacer cambios dentro de la radio. Antes o anteriormente una estación de radio dependía de los locutores físicos en ese momento. Ahorita hay un locutor que está en California y que transmite para 50 estaciones de radio. Los locutores que estaban en una estación de radio fueron despedidos, fueron desechados. Entonces, en los medios de comunicación, las redes sociales han cambiado demasiado. Invadido de tal manera que cada quien agarra su rumbo también. Cuando yo recuerdo cuando estaba el disco compacto, cuando estaba el DVD, cuando un artista invertía 50 mil, 80 mil, 100 mil dólares para hacer un video de un tema, se utilizaban infinidad de cámaras, ingenieros, productores, bailarines, coreografía y tantas cosas, escenografía. Y ahorita se hace un video, Pepino, con un celular. Y con ese celular el artista o el grupo trasciende. Porque la resolución de la cámara, pues ya es tan fina, tan excelente que pues con el teléfono puedes grabar. Sí, 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 sí. Y la imagen se ve, uf. Sí, sí. O sea, ahí ha habido mucho cambio, ha habido muchas cosas importantes dentro de los medios. En cuanto a lo que es la locución, la locución ha cambiado demasiado. Por ejemplo, antes... Ya no es la misma, ya no hay el respeto que había antes. Y antes, pues, tenías tu hora, por ejemplo, el reloj de la radio, nadie lo usa ya. No. ¿Se acuerdan que nos daban un relojito? Era la guía, era la guía, era el padre nuestro del locutor en cabina. Exactamente. Entraba la identificación de la radio, dabas tu hora, temperatura, y te ibas a una rola. ¿Verdad? Y luego regresabas con comerciales. Y ahora no me le vales. Aquí tiene el tren. Lo que caiga. Somos los callejeros, estamos con Mario Ortiz, señoras y señores. Es un agasaje estar con este hombre aquí, en realidad, porque hemos pasado bellos momentos, mano. No, hemos pasado anécdotas. Sinceramente, yo, fue como un internado el de haber estado con usted, este... Y ahí salió también el señor pájaro. El señor pájaro también salió de ahí. Él llegó bien verde. Le mandamos un saludo al pájaro. El pájaro que... ¿Cómo dice el pájaro que...? No me acuerdo cómo le dice. No diga, mejor. Oye, no, un saludito para el pájaro, donde quiera que estés, compadre. Mira con quién estoy aquí. Sí, a rato también vamos a tener entrevista con el pájaro por ahí. Voy a tratar la manera de entrevistar a todos los locutores que estuvieron conmigo. Hombre, qué bien. Si se deja. Gracias. Si se deja, ¿verdad? Porque algunos... Ya, ahorita ya son artistas. No, 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 ya. No, deja tú. Eso lo iba a preguntar, porque ahorita hasta los musiquillos no te contestan el teléfono. Sí. No te lo contestan. Les mandas un texto, te dejan en visto o te contestan mañana. ¿Eh? Ahora le voy a hacer esa pregunta que viene al respecto. ¿Por qué usted solo textos es? Usted casi solo texto. No, 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 no contesta. No, no, o sea, pero... No, sí, sí, sí. Pero texto sí lo contesta y todo. Sí, no, o sea, yo creo que estoy casi a la antigüita. Este, en mi teléfono, su teléfono, Pepino, es nada más mensajes, llamada, texto, este, Facebook. Sí, pero no me refiero a eso. Me refiero a que casi no es ya. O sea, ¿cómo estás? No, pero es que si usted me manda un mensaje de WhatsApp, yo le voy a contestar por ahí. A lo mejor usted no tiene la oportunidad de hablarme en ese momento porque está atendiendo algún cliente o algo especial y yo no voy a invadir su privacidad. Oiga, otro... Yo respeto lo que usted haga y diga. Dígame. Dice que cuando no está el gato, los retores hacen su vista. Eso es lo que dice. ¿Qué otra cosa querías saber? Jorge Vadío, el doctor Jota, también salió de ahí, aunque haya estudiado mucho en universidad porque dice, siete años de universidad y dos maestras para que un pendejo me venga a decir lo que... Pero de ahí, ahí aprendió mucho, ¿sí o no? Sí, 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 yo creo que, Jorjito, ¿cómo le decía usted el niño...? Ay, no me acuerdo. Pues yo le decía ciego, porque como siempre usó lentes... El niño caguengue. El niño caguengue. Traía un chopito. Sí, él se peinaba tipo de Guadalajara, porque viene de Guadalajara, se hacía así, así, como... De Aguascalientes, algo así. Ah, de Aguascalientes, algo así. Llegó en un carrito, el doctor Jota, aquí al Valle de Texas, en un carrito, dos puertas, con muchos sueños, con muchas esperanzas, sin clima al valle. Y mira, ¿a dónde llegó? ¿A dónde ha llegado? Ahora es el doctor... El doctor Jota, ¿eh? Y en muchas estaciones a nivel nacional. Pues le fue muy bien. Qué bonito, qué bonito. Le fue muy bien, también va a estar en este canal. Hoy hablé con él, hace como unos 45 minutos, hace como una hora, y le digo, ¿qué crees? Adivíname con quién voy a estar y te regalo mil dólares. Le digo, no, pues no sé, güey, no soy adivino. Le dije, pues te los perdiste con el señor Mario Ortiz. ¡No manches, güey! Yo quiero estar ahí. Pues vente, güey. Le dije, vamos a estar aquí en el Fargo, güey, en Álamo. Dijo, no hombre, güey, estoy en Guadalajara, güey. Ando con mi familia, mis papás y todo. Le mandamos un saludo muy especial al doctor Jota, que es Jorge Vadío. Bueno, pues él estudió para... Sí, 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 sí. O sea, en cuanto a... Él estudió periodismo, conoce mucho de deportes, es un experto en la conducción de deportes. Este, y es un gran amigo, no agraviando. Mario, yo estudié solamente hasta tercero pario, tercero primario en mi país. Ya no le den. No, y este, no, nunca. O sea, yo no estudié, Mario, y todo lo que aprendí, lo aprendí lírico con ustedes. Gracias. ¿Cómo llegué al papalote? Sí. Y mi amigo Pepino, en ese tiempo había un programa de televisión, creo que aquí americano. Bueno, este, no sé si era en Univision o Televisa o Telemundo, y estaba muy de moda el chef Pepín. Ah, sí, cierto. Un hombre más o menos... Que decía, hasta el fin. Sí, de la corpulencia y el físico de mi amigo. Entonces, cuando estábamos nosotros en la radio, en AM, llegaba mi amigo, este, el chef Pepino, y nos llegaba con tacos de maíz, con huevo, con frijoles y chile de monte, molidito, muy bien envueltos. Y decía... Ah, tal que los envolvía, ¿eh? Decía, miren, yo les traigo tacos. Híjole, y yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué se molesta? Y a la siguiente mañana llegaba, y nos traía una bolsa con bastantes tacos para todos los locutores. ¿Querías subir al segundo piso? Sí. ¿Donde estaba la cabina? Sí, pero no podía tener mucho acceso ahí, lo tendríamos en el... En la planta de abajo. En la parte de abajo. Total que yo dije, y luego después dijo, si quieren yo vengo y les puedo preparar de comer. Aquí tienen la estufa. Oh, sí, es cierto. Hice de comer en la cocina ahí. No, ustedes díganme, compren lo que quieran y yo se los preparo. Entonces yo dije, no, pues ese es el chef. Aquel era Pepino. Pepino y ese va a ser Pepino. Chef Pepino y se le quedó el chef Pepino. Y sigue. Y luego también llegué con una... Es que se atora la carreta de manera que tienes que salir del toro. Entonces me acuerdo yo que esa vez me quedé sin trabajo y los viles no perdonan aquí en los Estados Unidos, raza. Aquí te comen los viles. Y si no, vámonos para afuera. Y yo rentaba. No, miento, acabamos de comprar la casa ahí. Y le digo a mi señora, no, tú no te mortifique. Le dije, ¿cuánto queda ahí de dinerito en la cajita? No, pues que 150. No, pues presta para acá. Y me fui a comprar huevos, bacon, chorizo, tortillas de harina y todo. Y a las seis de la mañana, este chavo que está aquí atrás... Te da bien huerquillo. Sí, te da bien huerquillo. Le decía, tú te tienes que levantar a las cinco, compa, porque usted tiene que envolver los tacos. Tu mamá va a estar guisando. Y yo guisando también con él. Y poníamos un montón de sartenes en la estufa y... Vámonos a hacer tacos. Y le salía el toro, iba ahí. Y el señor Martín... Él nos lo regalaba. El señor Martín, que en paz descanse, que en paz no sea muerto. Sí, que descanse. Dejó a los pinches tacos ahí. ¿Cómo se llama? Y va, vete para allá, para arriba. Porque yo le dije a él... Y yo le dije, no, usted nunca oye el anuncio de Pilar Rayo Bach. Y me decía, no, pero acá bien, porque él era bien serio, no me conocía muy bien. Y le digo yo, es un anuncio que dice... Pilar Rayo Bach, tremenda duración, que tardarán muchos días de duración de tu radio y otras historias. Y ahí fue cuando le dije a usted que me aprovecharan en algo. Y luego sacó dos unidades móviles nuevecitas. Y una me la dio a mí. Y no, hombre, la mera verdad, la oportunidad que yo tuve en la radio, no la tiene cualquiera. El zorro de la ley también estuvo con nosotros. Ahí estuvo el zorro. O sea, gente que están ahorita en estaciones en FM, están vigentes, desfilaron, estuvieron con nosotros en la batalla, en la guerra fuerte, en el radio Bapalote, en una estación AM aquí. Igual Leslie, la sobrina de Fato. La malandra. Sí. Ella se hizo la pistolera y llegó también a la ley. Yo creo que han sido muchos compañeros y hemos tenido la fortuna de convivir, compartir, disfrutar grandes espacios dentro de los artistas y dentro de los escenarios. ¿Qué pasaba cuando queríamos ir a la playa que llegaba el verano y no podíamos por la radio? ¿Cómo le decían? Vete a quitarle el alambrito. Cuéntelo, hombre. No, no. Ya pasó eso, ya pasó la bronca. ¿Qué tal si llega a manos? Bueno, les vamos a contar esa anécdota, es súper perricisísima. Si llegan, si llegan, ¿qué te parece? Si se suscriben unos 200 más en el transcurso de este mes, vamos a hacer una segunda parte con el señor Mario Ortiz y les vamos a contar esa anécdota. Esa anécdota vale como unos dos millones de dólares. Sí. Porque si se llega a enterar Martín Almazán, nos cuerta. Ahora vienen cosas también muy importantes con el grupo, que hicimos con el grupo Duelo, con el grupo Control. Con el grupo Intenso, con Jenny Rivera, con Valentín Elizalde, con tantos artistas que tuvimos la oportunidad de trabajar, de convivir. Y sobre todo apoyarlos casi desde el inicio de su camino, de su trayectoria artística. Contéstame, amiga Soledad. Si algo te faltó, no fue amor. Aquí tenemos a Adrián, ¿no? Él es de Duelo. No, pero lo hacemos que toque rolas de Duelo. Usted es muy amigo de Dimas. Sí. Ok. Dimas es el acordeonista del grupo Duelo. Ok. Este, yo le ofrezco, no estoy, no estoy, no cuento con la autorización del dueño del canal, porque el dueño del canal es aquel hombre. Ok. Es el Kevin Alonso. Pero sí, sí traen suficiente dinero para tenerlo con nosotros. No, 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 pero simplemente, ¿a poco no le va a decir, si le dice usted a Dimas, oye, déjame hacerte una entrevista y eso, y se lo trae para los callejeros y se la hacemos en la entrevista. ¿Por qué nos va a cobrar por una entrevista? Ah, no, no, no va a cobrar, no. Eso, eso se trata, para que, para que sepan quién es Dimas, de quién estamos hablando, de Oscar Iván Treviño, del grupo Duelo. Sí, pero, pero, o sea, para entrevistarlos aquí, para tener el honor de tenerlos, ay, mijo, Dimas con este hombre. Sí, de hecho, hay una cosa muy bonita, hace muchos años, por allá en Miguel Alemán Tamaglipas. Salud por eso. En Hacienda, las Bogambilias se iba a presentar, Hacienda, las Bogambilias, Miguel Alemán Tamaglipas, se iba a presentar, este, Cristian Castro. Bueno, este, me mandan a hablar, para Miguel Alemán, porque querían publicidad y que lo presentara por allá. Total, voy y me atiende, después de eso, la hermana de Oscar Iván Treviño, compositor de, y primera voz del grupo Duelo. En ese tiempo, Oscar Iván Treviño tendría, yo creo que, algunos 13, 14 años. Habían grabado un, de su primer disco, no sucedió nada, Miguel Alemán Tamaglipas, las estaciones de radio, no querían tocar al grupo Duelo, que se llamaba Duelo Norteño. Y me dice la hermana de Oscar, venga a la oficina, fui, me pone a escuchar, Pepino, todo el disco de donde venía la de, si acaso me escuchas. Que le compuso Oscar Iván a su mamá, cuando él tenía, la mamá murió cuando Oscar tenía, creo que 6 o 7 años. La mamá muere, Oscar Iván le compone el tema, lo graba ya como a los 13, 14 años. Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para que este tema se, le pongan atención en Reynoso, Tamaulipas, en la radio? Y estaba muy de moda los Nintendo 64. Le digo a la, a la hermana de Oscar Iván, le dije, cómpreme dos Nintendos y dos piñatas. Y venía el día del niño, vamos a hacer promoción. Y metemos la canción de, si acaso me escuchas el duelo. Tuve la fortuna de ser el primer locutor en México y Estados Unidos de tocar al duelo por primera vez. Ver el crecimiento musical del grupo duelo hasta por allá en Monterrey, cuando, después de que volvieron nuevamente a los escenarios, que ya eran un poquito más, más maduros, tendrían, yo era Oscar Iván, por mí de 18, 20 años. Entonces, cuando fuimos a Monterrey, la gente compraron en Monterrey el disco pirata y le gritaban a Oscar, ¡la cuatro! ¡la tres! Porque no sabían cómo se llamaban. O sea, el disco venía en blanco y no traía etiqueta, no traía nombre, no traía nada. Entonces, a partir de ahí el duelo se empieza a agarrar enormemente y se hacen artistas tan queridos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a duelo cuando sacaron Amiga Soledad. Y a Jaime Camil, ¿en la calle RT usted? ¿En serio? Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí de seis a qué horas era mi horario en Macalén, cuando estaba en la calle RT. De nueve a once, creo. Dos horas o de seis a nueve. Gozaba, ay Dios, ¿cómo se llama el señor este que tenía compra y venta? Javier Martínez. Oh, sí. Entrevisté Dimas Ave y Oscar, por eso me distingue algunas veces porque tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y con usted también lo entrevistamos en La Patrona, la que manda en la banda. Ahí lo tuvimos, ¿no? Bueno, hicieron chistes ahí. La leyenda también. La leyenda también la tuvimos ahí. Un saludo para mi compa. Este, pues, tuvimos una buena, mucho, aprendí mucho yo con el señor Mario Ortiz. Y todavía sigue, o sea, porque ahorita esto es el principio, Mario. Yo quiero que sigamos en contacto y, pues, que se haga algo con el canal. Para eso está, para que la gente se entere de todo. Sí, 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 claro que sí. Digo, aquí, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tener infinidad de artistas. Ahorita estaba platicando por aquí con el productor del programa. Vamos a tener la oportunidad de estar muy pronto con invasores de Nuevo León, con cardenales, con traileros. Traileros viene el próximo 11 de febrero a la ciudad de Bronson. Vamos a estar con ellos. Vienen también cardenales de Nuevo León. O sea, vamos a volver a enrolarlos nuevamente con agrupaciones tan queridas y clásicas. Don Lalo Mora. Don Lalo Mora. Que nos encerró en el camión la otra vez ahí en el Greggsball Room. Y nos quería bajar. Hombre, qué cosas. No, no, esa está pesada. Nos encerró allá en el Greggsball Room. No nos quería bajar hasta el domingo, hasta el domingo, las cuatro de la tarde. Sábado en la noche, hasta el domingo, las cuatro de la noche. Hombre, cállate. No, 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 esas anécdotas son, a veces son ya más VIP. Sí, sí, yo creo que vivimos muchas cosas muy bonitas. Con los grupos, detrás del escenario, arriba del camión, en convivencias, con Van del Recodo, con Tigres del Norte, con Jenny Rivera aquí en el Valle, en Reynoso obviamente también, en San Luis Potosí. Pero, ¿por qué ahorita se hacen tan difíciles los chavos que están, pues digamos, de alguna manera? Yo creo que es más que todo por la inmadurez, Pepino. O ignorancia también. De los medios de comunicación. Porque ahorita yo creo que no hay conductores o reporteros o entrevistadores en los medios que conozcan realmente del crecimiento, la historia, la trayectoria de un artista. Entonces no saben qué preguntar. En vez de preguntar algo productivo, empiezan a atacar al artista. La hora de su leche. Es la hora del ángelos. Pero yo creo que es por eso. Por el cual el artista prefiere mantenerse alejado o ellos mismos hacen sus propias publicaciones por las redes sociales. Y porque como también las redes sociales ya rompieron todas las barreras, pues... Antes teníamos que comprar una revista para enterarnos de qué hacía un artista. El artista vendía la nota. Y ahorita no. Ahorita el artista hace su propia nota. Hace su propia información en el Facebook. Hacen TikTok. Hacen infinidad de cosas para llamar la atención y poder ser más grandes. Yo creo que ahorita tenemos tres sucesos musicales muy importantes. De México, el Grupo Firme. También los dos carnales que surgieron a través de la pandemia. Y otro grupo de aquí muy querido, del Valle de Texas. Que anduvo mucho tiempo tocando puertas que cobraban 400, 300 dólares por una presentación. El Grupo Secreto. Iban conmigo a los remotos a tocar. Decían, pues, ¿quieren salir en la radio o quieren que los entreviste? Bueno, vamos conmigo. Ellos saben que estuvieron conmigo. Otro también que está sobresaliendo mucho, los prófugos de Nuevo León. Que traen correos muy buenos. Que este muchacho es el animador de ellos. Oh, qué bien. Kevin González. Y también a este chavo, a Pano. Me mandó un video. Una vez estaba yo comiendo en un restaurante de Mariscos. Y me dice, viejo, mire lo que tengo aquí. Y me enseñó un video. Cuando yo lo invité a la cabina de La Caliente. Y tocó ahí con su acordeoncito, su guitarra y otro con el acordeón. ¿Quién era el que estaba con él? A ver si le pones ese video ahí, aquí, para que la raza lo vea. Y, pues, Secreto, prófugos de Nuevo León. De aquí locales son los únicos que... Sí, no. Yo creo que Secreto ahorita ha crecido demasiado. Está haciendo, encabezando bailes muy importantes en toda la Unión Americana. Han hecho giras, prófugos y secreto. Sí, sí, sí. O sea, muy buena mancuerna. Y yo creo que bien por el grupo secreto. Bien por ellos, porque les ha funcionado lo que están haciendo. Nada más que no pierdan el piso. Es muy importante. A veces es difícil. Dele un secreto, Mario. Este es el maestro. Luego les damos el secreto de la realidad. Estamos hablando con unos verdes ahí. Y, este, pero es bonito, es bonito. Es que pierdes el piso, Mario. O sea, hasta nosotros. Usted nos llamaba la atención cuando llegábamos muy olorosos también, muy cambiados. Y, hey, tranquila, la cosa es tranquila. Yo todo lo... Sí, perdón. Yo creo que parte del éxito del Papalote fue que éramos una estación para la gente, para el pueblo. No teníamos esquemas, no teníamos tantas cosas tan rebuscadas como otras asociaciones de radio en FM. Le dimos a la gente lo que quería. Amueblamos, y usted lo sabe, Pepino, varias casas. Regalamos sala, comedor, estufa, lavadora, recámaras, tantas cosas que le dábamos a las familias para que fueran felices. Les dábamos convivencia, les dábamos boletos, les dábamos tantas cosas. Y yo creo que eso fue que hiciera que esa estación de radio en AM creciera tanto y que nosotros pudiéramos acercar a esas personas a los artistas. No, y el señor Almazán también ayudaba a Raza, que llegaba ahí. O sea, él ayudó mucha Raza, el señor Almazán. Y nos dio la oportunidad a nosotros de alivianar a mucha Raza con los intercambios de la radio. Porque acuérdese que una de las mueblerías, Martínez, creo que era Martínez, nos dio muchos intercambios para regalar los 14 de febrero, el Día del Padre, el Día de la Madre, restaurantes que en ese tiempo estaban en su apogeo, florerías para regalar ramos y hacer un paquetito de flores con comida en un restaurante. Entonces, cada quien, por hacer las florerías, daban esto, los restaurantes daban la mesa con la comida y damos alegría a la gente. Y entonces, a lo mejor, eso fue parte del éxito de nosotros, porque nos involucramos de tal manera con la gente. Le dábamos a la gente lo que la gente quería, me opinó. Exactamente. La gente quería conocer, convivir, platicar con cadetes de Linares, que lo hicimos, de Don López Tijerina, y los llevábamos a un restaurante y nosotros le dábamos la comida a toda la gente. Invitábamos un promedio de 30, 40 parejas. Y Saida Lucero, en los martínez de Estadano. Sí, yo creo que fueron muchas cosas tan bonitas que vimos en toda esta época y que si hay la oportunidad, lo vamos a seguir viviendo. No discrimino a los artistas locales y los de hoy en día, pero realmente, nosotros teníamos la pura cajeta, Mario. O sea, estábamos como puro cacastón. Sí, o sea, convivíamos con Tigres del Norte, con Banda del Recodo, Jenny Rivera, que hicimos una convivencia muy importante. Cuénteles usted cuando me subió al escenario con Tigres, porque a mí no me lo van a creer, Mario. Pepino ya tenía tiempo de estar detrás de la radio, al pendiente de la radio. Llegan los Cigres del Norte aquí al Greggsville Room, en la ciudad de Meso, en un salón muy importante, muy grande, yo creo que era el más grande en esa época. Y Pepino, yo lo tenía castigado, no sé qué hizo. Había hecho algo, lo tenía en el stand-by, no lo dejaba que hiciera tantas cosas dentro de la radio. Es que era muy inquieto en ese tiempo. Sí, era un niño, era un niño, Pepino. Era un niño, y estábamos afuera del Greggs. Ya iba, yo creo que faltaba una hora para que se presentaran, para que subieran los Tigres del Norte. El lugar estaba a reventar, había en promedio unas 3 mil, 4 mil personas, 5 mil. Le digo Pepino, ¿quiere... está listo? Y se ponen las manos aquí, así como ahorita. Así como usted ahorita. Me dice, ¿para qué? Dígame. Le dije, se va a subir a presentar a los Tigres del Norte. O yo, le dije, usted se va a subir a presentar a los Tigres del Norte, y tiene 5 minutos para llegar ya al escenario. Yo creo que para llegar al escenario entre tanta gente, eran un promedio de 25 minutos. Era imposible caminar. Este, se le cerró la garganta. No podía hablar. No sabía qué decir. Quería llorar, yo. Quería llorar, mi amigo Pepino, pero... Este... Le tuve que dar un golpe. Y me dio una palabra, una palabra muy fuerte. Muy fuerte. ¡Con huevos, cabrón! Y esa fue la primera vez, la primera vez en mi vida que yo agarré, como dice usted, un micrófono que en realidad pesa... O sea, son micrófonos de mucho dinero que... Uy, pues... Y cuando vi la gente, pues no sabía si jalar aire para hablar. Él me enseñó a modular con el... ¿Cómo se llama esto de aquí? ¿El diafragma? El diafragma. Él me enseñó a modular porque yo no sabía modular. Yo hablaba, el papalote, la estación de la raza. Y me dijo, no, abra su garganta. ¡El papalote! Entonces, él me enseñó a hacer esto, que es lo que hacen también los cantantes. Que a muchos les gusta cantar, se les quedan las rolas, pero no saben abrir su diafragma. Ni saben respirar con el... O sea, con el estómago. Son trucos de locutores, ¿verdad? Sí. Y como estábamos en muchos remotos, teníamos que durar tres minutos al aire, hablando. O cinco, veinte minutos. Ahí no había tiempo. Ahí no había tiempo. Era showtime ahí, eso... No, no, nunca se me va a olvidar todas esas anécdotas, María. Y por eso... Y subió Pepino a presentar a los Tigres del Norte. Había unas estaciones de radio en FM que nos estaban peleando el escenario. Allá afuera, en el Grex. Sí. O sea, llegaban Tigres del Norte y eran desfiles de unidades móviles de diferentes estaciones de radio en FM. Nosotros éramos... La estación no es pequeña, pero llegamos a ser la más importante, la más grande. AM. AM. Contra las FM. AM. Luego después venían invasores de Nuevo León. Nosotros estábamos ahí. Vino también Conjunto Primavera con Lalo Mora, los cadetes de Linares de Rosendo Cantú. Y nosotros estábamos arriba del escenario, o sea, les ganamos el escenario a infinidad de estaciones. Yo me acuerdo, y yo me acuerdo como que si fuera ayer. Llegábamos y estacionábamos... Ah, no, 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 usted mandaba al yerno del señor Martín. Martín. Y ya no me acuerdo quién más los mandaba a dejar las unidades. Temprano. A las tres de la tarde quiero los unidades allá, porque era nuestro jefe. Y tenían que estar lavaditas, presentables, hermosas. Y luego teníamos... De todo no pagábamos nada, porque así en intercambio. ¿Querías un car wash? Hazle un enlace. ¿Querías esto? Y venía Isai de Lucero. Pues, oye, vamos a hacerle unos enlaces al restaurante y vamos a comer con Isai de Lucero. Entonces nos mandaba a todos a dejar las dos unidades ahí del papalote. En la mera puerta del Grex. Sí. Porque, perdón, las estaciones de radio de aquí del Valle, yo creo que en México y en muchas partes, peleábamos la imagen de estar en la mera entrada donde iban a entrar 3 mil o 4 mil o 5 mil personas. Sí. Entonces, si ganabas ese espacio, tenías jerarquía. Estaba José Luis Villarreal. Estaba Almazán. Armando Almazán. Que él todavía estaba en KGBT. Estaba aquel señor que hay, señor muy querido también de la KGBT. Ah, sí, el hijo de Angelita. El hijo, sí, sí, sí. Que paz descanse. Que paz descanse, sí. Que era el único que nos saludaba con amor. Sí, pero arriba del escenario nos odiábamos. Sí, ah, sí, sí. No, y ahí empezaba la riña, ¿verdad? Y usted todo bien secreto, todo en secreto. ¿Y quién va a presentar a los tigres? ¿Y quién va a hacer esto? Mario era muy reservado, muy atrás, muy... Y acá, y ellos en una mera puerta, o se ponían todos en una mera puerta. Ellos estaban, los locutores de las estaciones de FM, estaban en la puerta del Greggs Ballroom. Pero nosotros teníamos ya un colmillo muy retorcido. Yo me quedaba enfrente de la puerta y todos los compañeros locutores de la radio se metían por la puerta de atrás. Para cuando el grupo iba a subir, los muchachos ya estaban arriba del escenario. Mario, ¿y quién me enseñó a hacer text con los cacahuates? ¿Sí? ¿Se acuerda? Y eso es un texto, cabrón. Me enseñó a hacer textos y yo no sabía textear en los teléfonos. Y esos teléfonos eran los flip-flap, los cacahuates. Sí. Y usted con ese le daba... Ah, tenía radio también. Sí. Los diper. Pepino. ¿Ya están listos otras? Sí. Bueno. Juga. Fum, 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 fum. Vámonos, papá. Y regalábamos playeras, regalábamos un promedio de 100, 200 playeras. Margarito nos hacía las playeras. Sí. Y pum, playeras a todo el escenario. No mirabas nada. Como aquí ahorita tenemos todas estas luces, así estás en el escenario. No miras qué rollos. Nomás miras los teléfonos y miras las cabezas de las gentes así, pero es una belleza, Mario. A mí, yo no, o sea, si yo volviera a nacer, yo quiero ser lo que fui antes porque vivir en los escenarios, hijo de su mundo, es una cosa impresionante, es una presión y este hombre me tuvo que gritar ahí con huevos, cabrón, para que yo, señoras y señores, con ustedes. Y yo después dije, ¿por qué hablé tan poquito? Si yo podía dar un poquito más de show y todo aquí sentía que se me paraba esto de aquí y, o sea, me arrepentí, me arrepentí de no haber hablado más. Iban Tigres del Norte, iba Lalo Mora, iba La Sonora de Anairita y creo el cartel de Nuevo León, o sea, el elenco artístico era impresionante. Hablando del cartel de Nuevo León, un saludo para Lalo y La Mosca. Le mandé un texto a Lalo, pero no, o sea, si me contestó, pero no me contestó la invitación que le hice para venir al canal, La Mosca sí, anda en México, te mando un saludo, Mosquita, y aquí te esperamos, aquí lo vamos a tener. A lo mejor lo invito a usted para que esté ahí, La Mosca y un servidor aquí. Sí, claro que sí, ¿verdad? Y a ver si hacemos alguna cosa más con el canal, Mario, para traerles artistas a la gente, porque yo pienso que la gente, que recuerde lo de antes, a lo mejor los chavos de ahorita no, porque ahorita están pegados mucho con el grupo firme, con secreto, con prófugos, pero también tienen que conocer la dinastía, la primera, o sea, primera y segunda dinastía, porque estos ya vienen siendo tercera, ¿no? Sí. Entonces, pues que conozcan de lo de antes, de lo de Cajeta. Sí, 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 o sea, Ramón Ayala, Cajetas de Linares, Tigres, Carlos José. Don Margarito. ¿De qué grupo? El señor Leo, hombre. Ay, Mario. ¡Catarino Leo! ¡Margarito! Don Catarino Leo. ¿Pero qué no me ayuda usted? Porque a mí se... Usted es el bueno, el maestro. Y don Catarino Leo, de los rancheritos del Tapo Chico, un señorón, hermosa voz, la verdad. Hijo de su, no, ese señor y tan humilde. Es lo que no entiendo, Mario. ¿Por qué la gente de ahora no es... Es que eran las generaciones de antes, Pepino, era la escuela de antes, era gente que aprendió a tocar, a hacerse en las cantinas, que cantaban por un peso, por cinco pesos. Ahora, los grupos de ahora se hacen en los clubes. Sí. Esa es la escuela. La última vez que vino Don Catarino Leo, y, o sea, bien asustado, porque la mera verdad, yo no sabía mucho de música norteña, pero yo fui aprendiendo con usted poquito. Los que conozco, los conozco por usted y se lo agradezco infinitamente. Y vino Don Catarino Leo y yo preguntando quién era Don Catarino Leo, y Don Catarino Leo paraba ahí a un ladito de la puerta, así bien humildito el señor. Y yo, oiga, ¿y a qué le has venido a Catarino? Qué pendejo, hijo. Sí, 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 igual cuando tuvimos ahí en la cabina a Fato, o sea, compositor que le dio grandes éxitos a Pepe Aguilar, lo tuvimos en la radio, cuando tuvimos también a Don Lupe Tijerina, a Don Carlos Sierra Negra, yo creo que... Don Carlitos fue muy amigo de nosotros, porque donde quiera andaba con nosotros, Martín se lo jalaba a cualquier lado. Sí, sí, sí. Carnes asadas en el rancho, con los caballos. Que en falla descanse, Don Carlitos. Muchas anécdotas, Mario, que hijo de su... A mí me da, no sé... A veces yo solo me pongo así a pensar y digo todo lo que conocí hoy... Saludos por todos los que ya no están aquí con nosotros. Es todo, háganse bañado. Pero yo a veces cuento anécdotas así con amigos y no me creen, Mario. No. No me creen que yo conozco a gente, o sea, en lo que es dentro de la música regional mexicana, que como digo no es regional porque ya es mundial usted. Muchos dicen, ah, en la música regional no. Es que yo creo, o sea, aquí en Estados Unidos, aquí en el sur de Texas, le llaman música regional mexicana. ¿Por qué es de la región? Cuando realmente es música norteña. Ajá. Es música norteña. Pero no sé por qué. Solamente porque se escucha de la región. Porque para la gente de México, el regional mexicano viene siendo el mariachi. Y, o sea, pero digo, cada quien le llama a su manera y así son las cosas. Pepino, gracias por habernos acompañado. Un placer haberlo tenido aquí en ese espacio. Esperemos que la haya disfrutado. Y la segunda parte de esto, porque es que falta mucho, Mario. No, bien. De ustedes no supimos mucho, pero pues ya saben, ya dijo de dónde nació, cómo se hizo el locutor. Y ahorita se dedica a... Ahorita estamos... De mi negocio, de mi negocio. Ok, me rancho. Ahorita estamos aquí de planta en el Far West, sábado y domingo. Los sábados son gruperos. Este, viene el vaivén el 12 de febrero, vienen infinidad de agrupaciones. Todavía se ha puesto muy bien. Es un lugar muy bonito. Que la gente que no ha venido debe de conocer. Y nuestros patrocinadores oficiales de las... Sí, cómo no. Muchísimas gracias a los propietarios. A la gente del Far West, a la familia García. Gracias por las facilidades para hacer este programa. Normalmente ustedes, Pepino, lo hacen en una hacienda muy bonita, pero hoy quisimos cambiar un poquito el concepto. Sí, exactamente. Estar con clima, estar tranquilos, con la acústica. Y en un lugar un poquito más privado. Mario, ¿se comprometería usted a... Sí, señor, cuente con ello. ...hablar con Dimas y con algunas otras... Sí, sí, sí. ...agrupaciones para poder... Que prácticamente usted les haga la entrevista. Porque hay que recordar un poquito lo de botas y sombrero. Sí, incluso si usted quiere... Digo, hay muchas cosas que podemos hacer, que se pueden hacer. Pero con el paso del tiempo lo vamos a ir llevando a cabo, si Dios quiere. Bueno, entonces estamos... Usted me enseñó que cuando le das la mano a una persona es porque ya estás amarrando el negocio. Eso es un hecho, no hay una firma, pero está la palabra y la palabra... ¿De hombre? ¿Qué es la que vale? Sí, señor. Ok. Señoras y señores, fue un placer haber estado con ustedes en un video más. ¿A quién llegó? ¿Quién llegó? Es que no miro por la luz, mano. Me están candidando la luz. Me compare, Adrián. No va a haber acordeoncito ahí. Pum, 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 algo. Compare, trae el acordeón, el bajo sexto.